El que veas que permanece sobre el Espíritu Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego Él bautiza con Espíritu Santo y fuego Ahora déjenme y les digo Si el Hijo de Dios necesitó al Espíritu Santo Para hacer su ministerio en la tierra Cómo no vamos nosotros a necesitar El Espíritu Santo para ejercer el ministerio Que alguien venga y diga yo quiero esa unción Yo quiero que Él sople, que Él sople sobre mí Aleluya, aleluya Aleluya Padre yo te pido en el nombre de Jesús Abre nuestros oídos Digo amigo abre mi oído espiritual Yo quiero oír El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento hermanos Aleluya Evangelio según San Juan Y capítulo 1 Y verso 32 También dio Juan testimonio Está hablando de Juan el Bautista Diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre Él Sobre Jesús Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas descender el Espíritu Y que permanezca sobre Él Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo Amén Y amén Aleluya Aleluya Billy Graham En uno de sus libros escribió Billy Graham fue el evangelista más grande del siglo XX En uno de sus libros escribió Que tuvo un día una En Suiza En un par de días de descanso Viajaba por el mundo entero Un tiempo con Karl Barth Que es uno de los más grandes teólogos en la historia Y en su conversación le hizo esta pregunta ¿Cuál cree que será la próxima teología que la iglesia estudiará? Y dijo inmediatamente contestó La próxima teología que la iglesia estudiará Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Así que Como nunca antes Como nunca antes En los últimos 20 años Se ha despertado Se ha despertado un gran Gran deseo De conocer más acerca del Espíritu Santo Y ha venido más enseñanza Que nunca antes Cuando nosotros comenzamos a enseñar acerca del Espíritu Santo Hace 25 años Pastores venían de todas partes y decían En todo el año Nunca hablo del Espíritu Los líderes decían Yo he oído en los años que llevo a la iglesia Un solo sermón sobre el Espíritu Santo Pero esta va a ser la próxima teología Donde más se enseñará Será acerca del Espíritu Santo Aleluya Cuando El pueblo de Dios en la tierra de Egipto Esperaba el cumplimiento de una promesa Que Dios le dio a Abraham Y le dio a Isaac y Jacob Que Dios los iba a sacar de Egipto Y los iba a llevar a una tierra A la tierra de Canaán Que es la tierra donde Estuvo como forastero Estuvieron los patriarcas Y el Señor a todos les prometió Que esa tierra era para su descendencia Y llevaban 430 años Y vino en medio de ellos Uno Llamado Moisés Llamado Moisés Y vino al pueblo diciendo Que Dios se le había aparecido En el camino Y lo había enviado Con la misión De sacar al pueblo de Dios Al pueblo de Israel De la tierra de Egipto Y llevarlo A la tierra de Canaán ¿Por qué habría de creerle El pueblo A este anciano? Hubieran podido pensar El anciano ya está Con demencia senil Está loco Está oyendo voces Pero sobre él estaba El Espíritu de Dios Dios lo había ungido Para esa misión Así que él les mostró Las señales Que representan La unción del Espíritu Santo Y los ancianos de Israel Cayeron de rodillas Y adoraron a Dios Porque se acordó Del pueblo Y venía el tiempo De su liberación De la esclavitud Y todos los años Que caminó Moisés Entre el pueblo Cuarenta años Sobre él había Una demostración evidente Del ruaj de Jehová Del Espíritu de Dios Señales contundentes El respaldo Así que cuando Moisés iba a morir A las puertas De la tierra de Canaán En el Montenevo En el Montenevo El Señor le dijo Toma a Josué Varón en el que hay Espíritu Porque él es el que va A introducir A Israel En la tierra prometida Varón en el que hay Rúa de Dios Y dice en Deuteronomio 34 9 Dice que el Moisés Puso las manos Sobre él Dice Y Josué Fue lleno Del espíritu De sabiduría Porque Moisés Puso las manos Sobre él Así que el pueblo No sólo por la imposición De las manos El pueblo tenía Que saber Que este nuevo líder Tendía la unción Que tuvo Moisés Y se lo dijeron Una vez muerto Moisés Dijeron nosotros Te vamos a servir Si Dios Está contigo Como estaba Con Moisés Y yo creo que es una lección Para los líderes Hoy El Rúa El espíritu De Dios Sobre ellos Josué Los introdujo En la tierra prometida Y a los 110 años De edad Él muere Y muere Esa generación Y el pueblo Se pervierte Y yo Estuve compartiendo Esta introducción Y compartiéndolo En el congreso Pero tengo que decir A ustedes Que la única señal Para que un líder Fuera escuchado Por el pueblo No es que fuera Un gran orador Ni fuera Un líder militar O fuerte guerrero Porque el Señor Lo dejó claro Por el boca Del profeta Zacarías No es con ejército Ni con fuerza Es con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Así que los primeros jueces Desde Otoniés El pueblo Los siguió Y se sometió A ellos No por su autoridad Militar Sino porque El espíritu De Dios El ruag De Dios Estaba sobre ellos Aleluya Igual a los reyes Igual a los profetas Pero Dios Había hecho Una promesa Por boca de Moisés Había dicho El Señor Vuestro Dios Os levantará Profeta De entre vuestros hermanos Como a mí A él Oiréis En todas Las cosas Que os hable Y toda alma Que no oiga Aquel profeta Será desarraigado Del pueblo Así que La nación Esperaba Un profeta Como Moisés Apenas estaba La revelación Como dándose A conocer Pero luego Los profetas Comenzaron A dar testimonio De este Que habría De venir El ungido Porque en Isaías 11 dice Y reposará Sobre él El espíritu De Jehová Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de poder Espíritu De conocimiento Y temor De Jehová Sobre este Llamado El Mesías Que es una Palabra hebrea Que es Ungido Y que En el Nuevo Testamento Como es una Palabra griega Es el Cristo Y nosotros En español Le decimos El ungido Ellos sabían Que Dios Levantaría Uno Que sería El ungido Ellos esperaban El Mesías Y cuando Él viniera Libraría Al pueblo De Dios Así que Era un anhelo Ardiente Esperar Este Mesías Luego El profeta Isaías Dio un poco Más de detalle Y dijo He aquí Mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien Mi alma Tiene Contentamiento He puesto Sobre él Mi espíritu Él traerá Justicia A las naciones No gritará Ni alzará Su voz Ni será Oída En las calles No quebrará La caña Cascada Ni apagará El pábilo Que humeare Por medio De la verdad Traerá Justicia Estaba hablando Del Mesías Aleluya Y luego Cuando está hablando Del siervo De Jehová Más adelante Dice él Desde Eso Perdón Y ahora Me envió Jehová El Señor Y su espíritu Ahí está la trinidad En el antiguo testamento Para los que no la encuentran Y luego el profeta Vuelve y dice El espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me envió A predicar Buenas pruebas A los abatidos A vendar A los publicados A los quebrantados De corazón A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel Todos estaban Esperando El Mesías El ungido Que el espíritu De Dios Reposaría Sobre él Era la señal Aleluya Y si conocen Un poco La historia De los levantamientos Que hizo la nación Tratando de librarse De la opresión De los muchos Naciones Que los oprimieron Antes de que Cristo viniera Pero ninguno De ellos Era el ungido Ninguno Hasta un día En que El ángel Gabriel Aparece a una Joven Llamada María Y le dice María no temas Porque has hallado Gracia Delante de Dios Concebirás En tu vientre Y darás A un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será Grande Y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará El trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo Pero cómo Será esto Yo no conozco Barón Y aquí Empieza La señal Recuerden Todos esperaban Uno Pero la señal Es que era Ungido Que tenía El rúa De Dios El Espíritu De Dios Sobre su vida Y el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá Sobre ti El poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el santo Ser Porque sólo Hay santo Uno que es santo Es nuestro Dios El santo Ser será llamado Hijo De Dios El rúa De Dios Vendrá Sobre ti Por eso El hijo Será llamado Hijo De Dios Aleluya Eso comienza A crear Una atmósfera Espiritual De expectativa Que viene Y de pronto Va a los A visitar A Elizabeth La familiar Y apenas llega El Espíritu De Dios Viene Sobre Elizabeth Cuando dice así Aconteció que cuando Yo Elizabeth La salutación De María La criatura Saltó en el vientre Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Y exclamó Y dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Porque se me Concedes tú A mí Que la madre De mi Señor Venga a mí Comienzan a profetizar Que ese bebé Es el Mesías Es el ungido Y luego Nace el bebé Prometido a Zacarías No el de María Sino el prometido A Zacarías Y Elizabeth Y entonces dice Póngale el nombre Juan Dice ella Y como este Quedó mudo Por la incredulidad En una tabla Escribió su nombre Será Juan Y estaban sorprendidos Y dice que el Espíritu Dice Zacarías Fue lleno Del Espíritu Santo Y profetizó Bendito el Señor Dios de Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo Y nos ha levantado Un poderoso Salvador En la casa De David 400 años De silencio Las profecías De Zacarías De Isaías Fueron en En el año 700 740 Antes de Cristo Esperando El cumplimiento De esa profecía 400 años De silencio Profético Y ahora Aparece un ángel Y dice Que el Espíritu De Dios Vendrá sobre una mujer Y vendrá un bebé Que es el Hijo De Dios Y luego Elizabeth dice Quién soy yo Para que la madre Del Señor Venga sobre mí Venga a visitarme Y luego Zacarías Abre la boca Y profetiza Dos cosas Una profetiza Llegó el tiempo Del Mesías Y dos Le dice Y Juan Este bebé Irá adelante Proclamando Y preparando El camino Del Señor Aleluya Eso Eso era una atmósfera De gloria Y a los ocho días Los circuncidan Conforme a la ley A los cuarenta días Vienen María y José A llevar una ofrenda Como lo ordenaba Moisés Y cuando llegaron Un anciano Que era conocido Porque el Espíritu De Dios Estaba sobre él Él había recibido Una profecía El Espíritu Le había dicho Que él no iba a morir Hasta que viera El Mesías El Salvador Y llevado por el Espíritu Vino al templo Y apenas vio Al bebé Lo alzó Y dijo Ay Señor Ya puedes llevarme Porque mis ojos Han visto Tu salvación Aleluya Aleluya Yo digo Será el Cristo Será un predicador Ungido Lleno del Espíritu Santo Y él respondió Yo a la verdad Los bautizo con agua Pero viene Uno más poderoso Que yo Del que no soy digno Desatar la correa De su calzado Él nos bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Aleluya Aleluya Y dicen Marcos Que predicaba Esto es lo que predicaba Juan Predicaba diciendo Viene tras mí El que es más poderoso Que yo Que no soy digno Desatar la correa De su calzado Yo nos bautizo con agua Pero él nos bautizará Con Espíritu Santo Así que Imagínense un hombre Ungido diciendo Prepárense Porque viene El que bautiza Con el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Y entonces es Cuando este versículo Que leímos al comienzo Tiene sentido Jesús Jesús vino Al Jordán A cumplir Toda justicia Porque Él iba a cumplir Toda la ley Y vino Al Jordán Para ser bautizado Por Juan Para mí Él estaba Honrando el ministerio De Juan Diciéndose Él es Un enviado Del Señor Y desciende Y desciende a las aguas Y cuando sube El Espíritu Santo Viene sobre él En forma visible Como de paloma No fue una visión Que tuvo Juan Fue una realidad Era Dios diciendo Llegó El ungido Llegó El ungido Y vino Una voz Del cielo Este es Mi Hijo Amado En el que tengo Complacencia Estaba usando El Salmo 2 Que dice Es mi Hijo Amado Estaba usando Isaías 42 Que dijo Este es mi En él Tengo Complacencia Sobre él Está el Espíritu De Dios Aleluya Y Juan dice Y yo no le conocía Eran familiares Lejanos Vivían en diferentes Ciudades Puede ser que no lo Conociera Puede ser que lo Conociera Pero Juan No sabía Que él era el Mesías Hasta el día Como se lo dije Se lo dijo El que me envió Me dijo Sobre quien veas Descender el Espíritu Y que permanece Sobre él Este es el que bautiza Con el Espíritu Santo Y fuego Aleluya A partir de ahí Juan comienza A menguar Y comienza El ministerio De Jesús Y dice Que fue llevado Por el Espíritu Santo Al desierto El Hijo de Dios Completamente rendido Al Espíritu En Marcos Es más fuerte Todavía Como dice 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 así Y luego el Espíritu Le impulsó Al despierto Al desierto Una vez El Espíritu Santo Viene sobre él Lo lleva Al desierto Y allí Tiene que enfrentar La tentación De Satanás Si quería el camino Fácil El reino Sin pasar Por la cruz Pero Jesús Pero Jesús fue tentado En todo Pero sin pecado Y después de la tentación Volvió en el poder Del Espíritu Santo Volvió a Galilea Volvió predicando Por toda esa región Predicando en el poder Del Espíritu Santo Porque no hay otra forma De predicar Pablo dijo Yo no predico Con demostración Con palabras persuasivas Sino con demostración Del Espíritu Y del poder de Dios Del Espíritu Y del poder de Dios Aleluya Y Jesús Jesús mismo da Testimonio Diciendo Trabajad por la comida Que perece No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual El Hijo del Hombre Os dará Porque a este Señaló Dios el Padre Escuchenme esto Esa palabra Señaló Sfragizo Es Selló Es la misma Que aparece en Efesios Que dice Que nosotros Que hemos creído Fuimos sellados Con el Espíritu Fuimos Sfragizo Con el Espíritu Jesús estaba diciendo El que les puede Dar la comida De vida eterna Es el que El que el Padre Selló El que Padre Selló Con el Espíritu Santo Aleluya El Señor Viene a Nazaret Es una pequeña capilla Nosotros estuvimos ahí Y se sienta allí Con todos Se sentaban alrededor Y sacaba El Rabino Sacaba ahí La ley Y los profetas Y se le fue Entregado El libro En la parte De Isaías Y ya no estaba Dividido como ahora En capítulos Entonces era Busque rápido El capítulo 61 Estaba el rollo Y abre el rollo Y comienza a leer El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Y cierra el libro Y dice Esta palabra Se ha cumplido Hoy entre vosotros Aleluya El ungido Aleluya Aleluya Jesús movido Por el Espíritu Llevado Por el Espíritu Predicando Por el Espíritu Aún para sanar Dependía de Él Estaba rendido Dice Y el poder De Dios Estaba sobre Jesús Para sanidad Dice en Lucas Capítulo 5 El mismo apóstol Pedro dice Cómo Dios Ungió Con el Espíritu Santo Jesús De Nazaret Y cómo Este anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Aleluya Ahora no sólo En las sanidades En las liberaciones En Mateo Dice Pero si yo Por el Espíritu De Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Él sanó Por el Espíritu Santo Echó fuera Los demonios Por el Espíritu Santo Predicó El año agradable Del Señor Por el Espíritu Santo Se gozó En el Espíritu Y en su muerte Dice Hebreos Que él fue Llevado A la cruz Mediante El Espíritu Santo Y en Romanos Dice Y él Resucitó De los muertos Por el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Y aparece Resucitado Aleluya El Cristo Aleluya Y aparece Resucitado En medio De ellos Y les dice Cuando lo ven A ellos En medio De ellos Y les muestra Las manos Y el costado Entonces les dice Paz a vosotros Como me envió El Padre Así yo os envío Y habiendo Dicho esto Sopló Y él dijo Recibid El Espíritu Santo Aleluya Aleluya Enfusado Enfusado Ese sopló Solo aparece Esa única vez En todo El Nuevo Testamento Y solo En la Septuaginta Que es la traducción De la Biblia Hebrea Al griego Vuelve a aparecer El enfusado En Génesis 2 7 Cuando Dios Crea al hombre Y sopla Y le da vida Y en Ezequiel 37 Cuando sopla Sobre los huesos secos Enfusado No aparece más Y Jesús dice Dice Enfusado Sopló Sobre ellos Y le dijo Recibid El Espíritu Santo Recibid El Espíritu Santo El que El que recibió El Espíritu Es sobre quien Reposó El Espíritu Es el que da El Espíritu Eso es lo que dice Juan 1 33 El El que veas Que permanece Sobre el Espíritu Él es el que bautiza Con Espíritu Santo Y fuego Él bautiza Con Espíritu Santo Y fuego Ahora déjenme Y les digo Si el Hijo De Dios Necesitó Al Espíritu Santo Para hacer su ministerio En la tierra Cómo no vamos nosotros A necesitar El Espíritu Santo Para ejercer el ministerio Que alguien venga Y diga Yo quiero esa unción Yo quiero que el sople Que el sople Sobre mí Yo quiero que el sople Sople Una y otra vez Tu brisas sobre mí Tu brisas sobre mí Y le sopla Sopla Una y otra vez Tu brisas sobre mí Tu brisas sobre mí Sopla 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 Una y otra vez Tu brisas sobre mí Tu brisas sobre mí Sobre mí Sobre mí Va pidiendo Sopla Toca 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 El Espíritu Santo Toca Sobre su vida Sopla Sobre Súbalo Toca El Espíritu Santo Sopla ¿Cuántos quieren Que el sople Sobre sus vidas? Pídelo ahora Sopla Sopla sobre mí Sopla sobre mí Rúa 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 Sopla sobre mí Sopla sobre mí Rúa Vamos pídanlo todos, vamos a pedirlo todos Sopla sobre ti, Rua Sopla sobre mí Sopla sobre ti, Rua Sopla sobre ti, Rua Sopla sobre mí Hay hambre de Dios Hay hambre de Dios aquí Sopla sobre ti, Rua Sopla sobre ti, Rua Sopla sobre ti, Rua Sopla sobre mí Sopla una y otra vez Tu risas sobre mí Sopla sobre ti, Rua Sopla una y otra vez Tu risas sobre mí Sopla una y otra vez Tu risas sobre mí Sopla una y otra vez Sopla una y otra vez Sopla una y otra vez Por esta unción Él prometió Dijo No se vayan de Jerusalén Hasta que sean Revestidos de poder desde lo alto Él prometió Él prometió Me seréis testigos Pero no lo puedes hacer con fuerza ni con ejército Todo creyente necesita el Espíritu No solo todo ministro Todo creyente Es una promesa para todos Es una promesa Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego Es el fuego que está recibiendo ahora Tócale Señor Tócalo ahora Toca Ahí está el Señor empezando a tocar Está empezando Los que pidieron comenzaron a recibirlo Tócalo Señor Tócalos ahora Tócalos Me alegra cuando el mismo los está bautizando Recibe Recibe esta unción Recibe Recibe Tócalos Esta es para el que está pidiendo la unción del Espíritu Es que veo dos grupos Unos que tienen una lista de peticiones Y otros que tienen sed del Espíritu Tócalos Señor Tócalos ahora Tócalos Señor Tócalos 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 Fuego Fuego en el ayudamiento Fuego sobre el que tiene sed Fuego sobre el que tiene hambre Si vosotros siendo malos Dijo el Señor Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más Cuanto más Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo Al que se lo pida Vamos Vamos pídalo Vivamiento Pídalo Estamos enseñando esta serie sobre el Espíritu Pero para que lo pidas Para que lo pidas Sobre sobre el Espíritu El Espíritu Fuego Sobre sobre el Espíritu Tócalos Tócalos Señor Tócalos Tócalos Por toda Colombia Fuera de Colombia Fuera de Colombia Donde quiera que esté Recibe ese fuego del Espíritu Hay un ayudamiento nuevo sobre la tierra Hay aguas nuevas derramadas sobre la tierra El Espíritu El Espíritu De Dios está interesado En que nosotros entendamos Que no estamos solos Si el mal avanza El mal avanza Pero el es el mismo El es el poderoso El es el dueño De todo lo que existe De todo lo que es De nuestras vidas El es el dueño de la iglesia De manera que no temas Si el mal ha avanzado Tu debes mantenerte firme en el Firme 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 En el nombre de Jesús Pide ese fuego Pide ese fuego Pide ese fuego Pide ese fuego 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 Recibelo Recibe ese fuego En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu de Dios P Bau Fuego Y otra vez Tu risa sobre ti Tu risa sobre ti ¡Ruva! Espíritu Santo Yo les digo algo Él va a darle esta unción Al que la está pidiendo Es que, mire, por ejemplo Él me está pidiendo que le firme la Biblia No, aquí ella tiene Una petición de sanidad Entonces yo digo, no, estoy hablando Del que pide el Espíritu Estamos hablando del Espíritu Luego firmamos la Biblia Oramos por ella, toca el Espíritu Santo A ella, ella que lo está pidiendo allá Hay una unción muy fuerte Mira, súbeme a Mauricio Por favor, por la escalera ancha Miren, ese es Tráigalo aquí Así Él va a experimentar algo que no hace tiempo No lo vemos así Embriágalo con el Espíritu Embriágalo, Señor, con el Espíritu Santo Toca, Señor Toca, vino Nuevo del Espíritu Tócalo, Señor Jesús Mira estos Póngamelo de pie Y póngamelo de pie a Él también Ustedes dos Miren cómo los tiene El Espíritu Santo Cuando corrieron Ellos corrieron Por la unción Tócalos Cuántos quieren eso mismo Cuántos quieren eso mismo Que Dios les dé Esta unción Sobre sus vidas Gracias, Señor Jesucristo Mire, páname aquí La pastora Vicky Tráigamela acá Tráigamela Por favor, tú sugieres Que me ayuden a esto No lo van a reconocer Los niños del colegio Está bajo la unción Está bajo la unción Del Espíritu Santo Recibe El Señor está renovando Tus fuerzas Estás en un campo de batalla Donde no se puede De otra forma Sin la unción Sin la unción No se puede Pero Dios Te está ungiendo Para esta hora Tócale, Señor Y llénale Tócalo, Señor Sácele Sácele, Señor ¿Cuántos quieren la unción Del Espíritu? A eso vinimos Tócalo, Señor Tócalo Recibe Recibe esta unción Tócalo, Señor Tócalo, Señor Jesús Pídalo a Él Pídalo a Él Sopla sobre mí, Señor Tócalo Sopla sobre mí Sopla el Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sobre la iglesia Medellín recibe Miami, Nueva York México México Señor está tocando México Recibe En Chile Los hermanos Están bajo el poder Del Espíritu Tócalos Tócalos Sopla, Señor Tócalo, Señor Ustedes no se acuerdan Que Jesús entró Lleno del Espíritu Santo A la sinagoga Y alguien comenzó A dar voces Del Espíritu Santo Está Allí hay libertad Ya Oye Quedó lista Tócalo, Señor Tócalo Ahí tenía sed Allá Levanten sus manos Y vamos a pedir Tócalo, Señor 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 Amén. 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 Hoy Dios muda tu corazón Y empieza a sembrar en tu corazón El propósito de Dios Va a comenzar a arder por lo que Él tiene para ti Tócalo Sopla sobre mí, Rua Sopla sobre mí, Rua Sopla sobre mí, Rua Sopla sobre mí, Rua Vamos toda la iglesia, díselo a Él Fuerte, levanta tu voz y dile Sopla Señor Sopla tu Rua sobre mi vida Sopla tu Rua Señor Sopla esa Rua Sopla sobre mí, Rua Sopla sobre mí, Rua Espíritu de fe Sopla sobre mí, Rua Tu Risa Señor Sopla sobre mí, Rua Sopla sobre mí, Rua Sopla sobre mí, Rua Espíritu de fe Sopla sobre mí, Rua 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 Tú dices Señor Sopla sobre mí, Rua 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 Espíritu de fe Díselo, díselo Sopla, sopla Rua Sopla Rua Sobre mi vida Sopla tu Rua Señor Aliento de vida Que me renueve, que me revive Señor Sopla, sopla Sopla, sopla Espíritu de Dios Sopla, sobe sobre mí, Rua Sopla sobre mí, Rua Vamos Dinosopla Sopla sobre mí, Rua Tiempo de reprimerio Cambia el luto En gozo Cambia Señor Con aceite de alegría Un que necesita Unción para lo que quiere Un que Espíritu Santo Sopla sobre mí Tócalo Señor Vean es esto Tu brisa sobre mí Sopla Sopla Una y otra vez ¡Al fuego! Sopla Una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Sopla Sopla Una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Tócalo Señor Nuevo corazón Los estudiantes del seminario Que suban acá Tu brisa sobre mí Aleluya Estudiantes del seminario Estudiantes del seminario Te voy a contar hasta cinco Estudiantes en cuatro Estudiantes en tres En dos En uno ¡Fuego! Recibe fuego Fuego, 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 fuego Fuego Un fuego fresco Nuevo sobre ellos Aleluya Aleluya Fuego que llevarán A las naciones de la tierra Fuego Fuego ¡Dámenlo! Recibanlo ahora Esa fresca unción En las piernas de alguien Le tiemblan No saben por qué Tiemblan las piernas Yo le digo Dios te está ungiendo Dios te está ungiendo Recibe Recibe ahora Gracias Señor Jesús Tiene gracias al Señor Mira Ella ¿Vienen los dos? Tócalos Señor Tócalos mi Dios Vamos a darle un buen Aplauso al Señor Jesucristo Aleluya En ocho días Es todos Aleluya Porque en ocho días Es Empezamos Yo no sé Algunos llegan a la vigilia Como a las nueve Para la vigilia Y se lo pierden Porque la base De la vigilia Empieza en la enseñanza Sobre lo que voy a compartir Acerca del Espíritu Santo Y empezamos ahí A tener nuestro Pentecostés Quizá el que llega A las nueve y media Lo va a encontrar Ya todos embriagados Se acabó el vino El vino nuevo del cielo Amén